¡Muy buenas madridistas y amantes del fútbol! En este vídeo voy a hablar de una comparativa, una comparativa absurda, que la bancada culé o parte de ella quieren vender porque de algo se tienen que ilusionar, aunque sea humo. En este caso es la comparativa de Chouameni con Franck Kessie, el nuevo fichaje del FC Barcelona. Antes que nada recordar que Chouameni aseguran que trabaja como nadie y que seguro se va a hacer con un puesto en el Real Madrid. Aquí quiero hablar de lo que es la comparativa absurda y el humo que intentan vender para ilusionar al barcelonismo. Ese humo es simplemente algo que no existe. Y ojito, Franck Kessie no digo que sea mal jugador, se tendrá que demostrar ahora en el Barcelona. Pero esto me recuerda mucho como por ejemplo en su día intentaron vender de que Song era muy bueno y que Modric era básicamente 40 millones para tapar vergüenzas, ¿no? O por ejemplo de Untiti. Untiti va a ser uno de los mejores centrales del mundo de aquí a un tiempo. Y luego pues hoy no lo conocen ni en su casa a Untiti. Es para que veáis el falso humo, la ilusión, el hecho de intentar vender algo que no existe. Porque a Franck Kessie no lo conocían ni en su casa hasta hace dos días. No lo conocían ni en su casa. Por mucho que ahora vengan aquí gente diciendo, no, yo sí lo conocía, porque tal, porque tal cual. En cambio Chuameni, Chuameni, nos guste o no, es un jugador que estaba siendo muy cotizado. De hecho, varios clubes de Europa lo querían. Por supuesto él ha elegido el Real Madrid. Pero no nos engañemos. Estamos hablando de que Chuameni es uno de los jugadores que más balones recupera. Titular en la selección francesa. ¿Qué estamos hablando aquí? Que por cierto, es más joven, por lo tanto, más proyección a nivel de futuro, que Franck Kessie. Esto es como Christensen, que ahora por lo visto hay iluminados que dicen que Christensen es mejor que Rüdiger. Cuando Rüdiger es titular en el Chelsea, era titular, y Christensen era suplente. O sea, la esperanza culé es fichar suplentes. Tenían el mejor equipo del mundo. No, no, el mejor equipo del mundo. Llega la hora de la verdad del mercado de fichajes, vamos a fichar lo que sea. Lo que sea. Aunque sean suplentes, porque con lo que tenemos no nos da ni para ganar la Europa League. Esa es la realidad. Que por cierto, el Barcelona está siendo muy precipitado a la hora de los fichajes, como dije el otro día, más teniendo en cuenta la situación tan mala que tienen económicamente. Que esto no es la primera vez que sucede. Que cada vez que el Barça está necesitado y no sabe qué hacer para ganar títulos, van a la desesperada. Fijaros en su día cuando el PSG les quitó a Neymar. Se pusieron a fichar que si a Coutinho a la desesperada, que si a Dembélé a la desesperada. Y fijaros en dónde ha acabado el club. Me parece lamentable que no aprendan de sus errores. Y ahora, estando en una situación todavía peor, que estén a la desesperada de fichar lo primero que se le pongan por delante. Después de haberse llenado la boca de decir que el equipo que tienen ya era el mejor. Que hay gente que dicen que Fran Kessi es mejor que Chouameni. Que es mejor porque Chouameni viene de la liga francesa. Y Fran Kessi, claro, viene de la liga italiana. Vamos a ver, Chouameni es un jugador, perdonad si a veces lo pronuncio mejor o a veces lo pronuncio peor, Pero es un jugador que tenía una proyección enorme. Tenía una proyección enorme y por eso el Madrid lo ha fichado por ese dinero. Que ahora hay mucha gente diciendo, a base de talonario el Madrid, que vosotros fichasteis a Dembélé por un pastizal y a Coutinho por otro pastizal. Después de vender a Neymar. ¿A quién queréis engañar? Fran Kessi es un jugador que, oye, habrá que ver si evoluciona del Barça y es bueno, pero no lo conocía nadie. No lo conocía nadie. Que por cierto, su presentación ha sido un poco lamentable. Que ni el jugador estaba motivado y la presentación de cara a la galería, vaya desastre. Hablaron de todo, menos de él en su presentación. Vaya desastre de presentación que ha tenido este jugador. Pero igualito a las que hace Florentino Pérez cada vez que ficha un jugador para el Real Madrid. En fin, que aquí la gente siga con sus comparativas, con sus ilusiones, porque eso es lo que siempre digo. Aquí se vende una cantidad de un, como dije el otro día. Ahora, ¿cómo vas a fardear de Sestete si no tienes todavía ni el club saneado? Que eso es la mayor prioridad que tendría que tener el Barça. No en fichar a lo loco. La mayor prioridad tendría que ser sanear el club a toda costa. Pero eh, vendemos Sestete y vendemos prepotencia. Vendemos prepotencia, no sabemos los jugadores que fichamos, que fichamos lo que podemos. Y lo vendemos como el nuevo Yaya Toure, como es el caso de Frank Kessie. Lo vendemos como que Christensen es uno de los mejores defensas. Y ya está, y que el barcelonismo se ilusione. Y ya cuando vaya evolucionando la cosa, que se lleven el palo. En fin, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!